Nicky, ¿qué nos acaban de decir? ¿Que qué? ¡We won business! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí les comparto algunos de los amigos que pidieron su saludo. Si quieres que te salude en próximos videos, solo déjame saber en los comentarios. En tan solo cuatro años de carrera, Rosalía ha logrado conseguir diez Grammy, nueve latinos y un anglosajón. Siendo así la cuarta artista femenina más premiada en la historia de los Latin Grammy. Tiene el cuarto álbum más premiado de la historia de los Latin Grammy. En estos Grammys 2020, Rosalía optaba por cuatro premios, de los cuales obtuvo tres. Mejor video musical versión corta, mejor canción urbana y mejor fusión intérprete urbana. El cuarto premio al que optaba era al de mejor canción pop rock. Finalmente, este premio fue para el argentino Fito Pais. En estos Grammys se premiaba la mejor música latina publicada en el primero de junio del 2019 y marzo del 2020. Sobra decir que Rosalía es la cantante española de mayor éxito internacional de su generación. Talento y formación no le falta, pero el éxito de la catalana también tiene que ver mucho con su dedicación. Ha tenido una gran trascendencia musical. Por otro lado, les cuento que Karol G en estos Grammys fue blanco de críticas por lucir un extravagante vestido rosa. La intérprete de Bichota llegó a la alfombra roja con un atuendo firmado por la casa de moda italiana Dolce Gabbana. Se trató de un vestido con un corsé cubierto de piedras, acompañado con una falda en corte A con letras sobre ella. Para los usuarios de internet, el atuendo de Karol G fue un completo desatino para este evento. Señalaron que parecía un vestido de 15 años grafiteado. Incluso, algunos bromearon que era su fiesta de quinceañera. Para otros, simplemente no les favoreció, pese a que el vestido fue creado por una marca de lujo. Además, porque la cantante lució unos aretes y un collar que cargaron aún más su outfit. Demasiado dramatismo y cayó en el riesgo. Fue tu mosh. Karol G en la fiesta de sus quinces. Está fatal. Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales. La colombiana ofreció una actuación en la que interpretó su éxito Tusa. Pese al desatino del atuendo en la alfombra roja, la actuación fue una de las más aplaudidas. Pero a ella no le importó mucho las críticas de su vestido. Dijo que se sintió como todo una reina con el vestido de sus sueños. ¿Qué les pareció este vestido de Karol G? Déjenme su opinión en los comentarios. Los estaré leyendo. No olvides regalarme un like y compartir el video.